Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en la comuna, el gigante de la patria de Javillito, en el municipio de Cristóbal Rojas, Eje Valles del Tuy, en donde se viene desarrollando la comuna como un instrumento que sienten las bases para el nuevo Estado Comunal. ¿Tu nombre, compañero? Richard Claros. Richard, claro. Hoy estamos al 1 de abril del año 2016. Cuéntenos un poco, Richard, la historia de la comuna, cómo surge, para los que no conocen esta área del país, esta zona, cómo se han organizado. Bueno, fíjate, la comuna gigante de la patria nace fundamentalmente de la necesidad política y comunitaria de organizar los nueve consejos comunales en el ámbito de Javillito, del territorio comunal de Javillito. ¿Por qué? Porque la administración anterior de los consejos comunales no había dado el resultado que amerita ni había llenado las expectativas de la comunidad. Al contrario, habían defraudado a nuestras comunidades. Entonces, esta nueva camada de voceros y de hoy comuneros hicieron esa transformación en la manera de trabajar y en el desarrollar el trabajo social comunitario. Bueno, los voceros de los 10 consejos comunales del ámbito territorial de Javillito podemos contar con aproximadamente 450 voceros. Nosotros tenemos ya estructura de autogobierno donde está conformado el parlamento, los consejos, el banco de la comuna y además esta comuna está sirviendo como escenario para la constitución del primer bloque comunal municipal del municipio de Cristóbal Rojas. O sea, ¿con ustedes están funcionando? Nosotros estamos funcionando, estamos activos, estamos sembrando, estamos elevando los niveles organizativos, elevando los niveles de formación y preparándonos para la gestión comunal. ¿Cuánto tiempo tienes tú con la comuna, comillero? Ya tenemos ya en consolidación dos años. Dos años. ¿Tu nombre es? José Acosta. José Acosta, uno de los, de las personas que está aquí con la comuna desde el inicio. Desde el inicio. Desde sus inicios. Dime un poco, ¿qué están sembrando? Porque con esta semilla que estamos padeciendo se ve difícil, se ve cuesta arriba porque están sembrando. ¿Qué están sembrando y cuáles son los... Bueno, fíjate tú, si quieres vamos allá al patio para mostrarte un poco, vamos al patio para mostrarte un poco lo que está sembrando la comuna y lo que estamos planteando como una de las vías para superar la crisis que hoy embarga nuestra patria. Y es todos los embates que ha ocasionado la guerra económica contra nuestro pueblo venezolano como parte del plan desestabilizador de la derecha y sus aliados del imperialismo. Muy bien. ¿Qué tal se parece usted aquí? Ustedes fíjate, nosotros hemos impulsado, esta idea surgió fundamentalmente de un intento por abordar cómo íbamos a empezar la producción en nuestra comuna. Esto es una escuela, esto lo desalojaron porque el terreno se dio y construyeron la escuela en la principal y esto lo abandonaron. Entonces nosotros, después de que nos consolidamos en consejos comunales, recuperamos este ámbito. Estaba lleno de montes, lleno de basura. Entonces esto es un área recuperada. Recuperada. ¿Y esto que están aquí, están sembrando aquí semillero? Plántula. Plántula. Estamos haciendo los semilleros. ¿Y qué tienen aquí? Esto es zanahoria. ¿Zanahoria? Zanahoria. Mira, ¿eh? Pero esta no es la producción mayor de ustedes, ¿verdad? Esto es como... No, aquí es donde hacemos los semilleros. Aquí hacen los semilleros. Donde queremos hacer la producción gigantesca en el parcelamiento. Ya. Me parece que ya carecemos de agua y hacemos los semilleros aquí. Ya. Ajá. ¿Esto que es aquí, por lo menos? ¿Esto que está acá? Aquí está ají dulce. Ají dulce. Que ya hemos cosechado. Ya han cosechado. ¿Esto lo tienen ustedes desde el principio? Sí, esto... Empezamos con esto. Ya hay alrededor de 10 canteros. ¿No ají? Sí, aquí hay. 10 canteros. Ají dulce, dice. Entonces, esto... Esta propuesta ya de siembra la hemos hecho sin el apoyo institucional. Estamos abriendo camino y estamos abriendo una propuesta desde la autogestión y como ejercicio ya real de autogobierno. Nosotros estamos luchando y estamos organizándonos para de manera autogestionada promover la siembra en nuestro territorio y en nuestro municipio. O sea, ¿ustedes mismos se financiaron todo eso? Nosotros nos financiamos las semillas. ¿El apoyo técnico, o sea, o tiene gente que sabe sembrar, que se... Bueno, fíjate tú, en la parte técnica nos hemos ayudado uno con unas muchachas que son pasantes de la universidad... ¿Cuál es la universidad? De la universidad... De Yare. De municipio Simón Bolívar. Son unas muchachas pasantes y nosotros hicimos un taller básico de agricultura urbana. Acá. Y eso fue lo que nos motivó a empezar la siembra de nuestro territorio. Aquí estamos, aquí tenemos ají dulce, este es un semillero que hemos hecho de moringa, que ya está en proceso de germinación. Allá tenemos cebollín, allá tenemos plantas medicinales orégano, este cebollín, allá tenemos orégano que son parte también de la parte de la siembra de plantas medicinales. Bueno, mira, aquí tenemos, estos son unos semilleros de pimentón y estos son de tomate. Tenemos esta siembra de ají, tenemos berenjena, tenemos cilantro, tenemos cebolla, tenemos quimbombó también, tenemos girasoles. Bueno, como podrán ver, este es un esfuerzo que estamos haciendo aquí sin ninguna ayuda de institución. Señora, ¿usted tiene experiencia en el campo? No tengo experiencia, la estoy agarrando ahora. Usted está agarrando experiencia, usted es una persona de ciudad, básicamente. Sí, de aquí de... De Charayave. De Charayave, nada, del urbano. ¿Qué le ha llevado a usted a, digamos, a desarrollar esa afición por el campo? El trabajo que tenemos, este trabajo social que tenemos, que me ha impulsado a estar aquí, a querer demostrar que sí podemos hacer las cosas si no está en las instituciones al lado de nosotros. De granito a granito podemos hacerlo. ¿Y el nombre suyo es? Yuray Marreyes. Sí, pertenezco al Consejo Comunal Ezequiel Zamora, vocera de la Comuna, gigante de la patria. Mira, Yuray, ¿cuántas cosechas han sacado estos canteros aquí en la escuela? Mira, estamos, prácticamente no estamos iniciando, lo que hemos recogido es ají y berenjera, que eso lo habíamos iniciado mucho antes de que nuestro presidente hablara de los 100 días. Entonces, ahorita las que estamos, las más pequeñas son las que se iniciaron con el proyecto de nuestro presidente, del plan de los 100 días. Estos y tan, lo que hemos recogido es ají y hemos recogido berenjena. Esta es la berenjena, que incluso se hace mantequilla con la berenjena y otras cosas, y otras cosas para nosotros poder sortear esta situación que estamos atravesando. ¿Cómo combate la plaga ustedes? ¿Son ecosocialistas o usan químicos? Fíjate, no, nosotros por ahora no hemos utilizado, en ninguna de estas siembras hemos utilizado los agroquímicos. Estamos tratando también de plantear una manera de sembrar sin utilizar agroquímicos. ¿Cómo controla la plaga? De manera cultural. ¿Cómo es eso? Si, por ejemplo, el tomate actúa como repelente natural aquí dentro de la siembra, por ejemplo, para mencionar un caso. ¿No es método biológico? Sí. ¿Método biológico? Aquí tenemos cebollín también, aquí hay cilantro. ¿Ese viene siendo ajo chino? Ajo chino, este es ajo chino. Ahí en la pared también tiene lo que tiene que ser. Ahí está, biosaludable. ¿Y este es? Cilantro. Cilantro y zanahoria. Cilantro y zanahoria. Este es pimentón. Esta pequeña que va aquí es pimentón. Tú eres una mujer joven. ¿Tú qué le dirías a las muchachas jóvenes que alguna vez se han planteado, bueno, yo quisiera sembrar, yo quisiera, pero no sé cómo hacer. ¿Qué le puedes decir tú a ellas? Bueno, que lo que necesitan es empeño, que se integren. Podemos estar aquí estamos, la ayudamos, le damos las herramientas, la podemos guiar. ¿Y tú estudiaste agronomía? No, aquí entre todos también ayudándome, apoyándome, enseñándome. ¿Qué estás sembrando tú? Bueno, hemos sembrado berenjena, ají, tomate. ¿Qué se siente comerse una berenjena que uno mismo ha cultivado? Mira, a mí no me gustaba la berenjena, pero como la cultivamos está buenísima. ¿Y tu nombre? Cindy León. Hecho por la comunidad, ¿no? Que no es algo que han venido otras personas a hacernoslo aquí, sino que esto lo ha hecho la comunidad. Eso es importante que quede bien clarito, pues. ¿Tú tienes optimismo que la cosa va a echar para adelante? Coño, estoy dando el todo por el todo, para que la cosa eche para adelante. Pero, y pues está todo, hermano. ¿Tú sabes? Con la revolución todo, sin la revolución nada. Coño, sin eso estamos fregados. ¿Tu nombre es nuevo? Richard Claros. Richard, dime una cosa. ¿Tú te sientes optimista con esta energía que yo siento acá, que ustedes están desplegando, este trabajo que ustedes están haciendo, que están trabajando, yo no sé si con las uñas, pero por lo menos con un gran esfuerzo. ¿Tú te sientes optimista de que este proyecto salga adelante y que la comuna alcance los objetivos que ustedes se han propuesto? Nosotros creemos en el pueblo. Nosotros creemos en nuestra comunidad. Nosotros creemos en la constancia. Nosotros creemos en que solo el pueblo es el que va a superar esta crisis y es el pueblo que a través de la comuna va a sentar las bases para la construcción del nuevo Estado Comunal. Digamos que la ministra nueva, la joven ministra encargada del desarrollo de... Agricultura urbana. Agricultura urbana. Lorena Freitas, sí. Lorena Freitas, vea este video y ella diga, bueno, yo quiero enviar a una gente para allá, quiero echarle una mano a esta gente que está trabajando duro. ¿Cómo los ubica? ¿Dónde? ¿Un teléfono? ¿Un sitio? Bueno, nosotros, aquí están los voceros, aquí están los comuneros, aquí estamos todos los actores de este proceso. Lorena Freitas, date una vuelta por aquí para que vean lo que están haciendo. Bueno, aquí invitamos a la ministra de Agricultura Urbana, que por cierto, nosotros ya registramos en el portal del ministerio esta experiencia productiva. Ya lo registramos y queremos que el ministerio se haga presente, nos acompañe y con todo este potencial poder irradiarlo en el municipio y por qué no el valle es el tuyo y en el Estado. O sea, que a pesar que ustedes han salido por sus propios medios, no están negados a la ayuda del Estado. Nosotros no nos negamos a la ayuda del Estado, mientras de alguna manera no retrase o no tranque también todo ese proceso de construcción de autonomía. ¿Por qué? Porque nosotros planteamos que el proceso de la comuna y de la consolidación de esta tiene que ver con tres elementos fundamentalmente. Primero, la autonomía. Segundo, el autogobierno y la autosostenibilidad. Y tercero, la hegemonía política. Esos tres elementos son los que van a ayudarnos a consolidar el proyecto comunero como un proyecto que realmente le tribute a la transformación revolucionaria. Primero, el autogobierno y la autogobierno y la autogobierno.